¡Ahí viene Valverde! ¡Vol! A tocar a alguien, ¿no? El segundo gol. ¡Gol! ¡Gol Real Madrid! ¡Marca el halcón! ¡Marca el halcón! ¡Marca el halcón! ¡Marca el halcón! ¡Fue de Valverde! ¡Llega el primero del Real Madrid a los cuatro! ¡La segunda, el halcón blanco! ¡Llegó como un pajarito desde Uruguay! ¡Para convertirse en el halcón blanco del Bernabeu! ¡El misil tierra-aire! ¡En peine total! ¡Pelota abajo! ¡Para más tiraje en cuatro partidos! ¡En el lanzamiento de falta! ¡Marca Valverde! ¡Real Madrid 1-0! ¡Vaya 2-0! Se envenena porque tocan un contrario y entonces a partir de ahí ya el portero no puede hacer nada. ¡Corre! 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 ¡Corre el balón! ¡Gol! ¡Este no falla! ¡Este no falla! ¡Del Real Madrid! ¡Bray! 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 ¡Marca! ¡Bray! ¡Que nunca falla! ¡Bray! ¡87 de partido! ¡Aparece un envío largo! ¡Largo buscando la carrera por sorpresa de Brahe! ¡Corre la pelota! ¡Pero todo lo tiene en la cabeza! ¡Bray! ¡Bray! ¡Diaz! ¡Que aprovecha el envío largo de Dermilitao! ¡Para plantarse ante Gen! ¡Bray! ¡Y la va a salir a por encima! ¡Haciendo el segundo del Real Madrid! ¡En el 88! ¡Nunca falla! ¡Marca Abraham! ¡Real Madrid 2! ¡Vaya 2-0! ¡Me alegro mucho! ¡Abrain! ¡Se marcha Abraham! ¡En la que puede ser! ¡Toma el partido para el Real Madrid! ¡Bray! ¡Por el eje! ¡Lápiz de Hendrick! ¡Frontal del área! ¡Hendrick en el recorte! ¡Bull! ¡Bull! ¡Qué gesto! ¡Qué rapidito! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué gol! ¡El derechazo de Hendrick para estrenarse con el Real Madrid! ¡Ha llegado Hendrick! ¡Para después de cumplir la mayoría de edad! ¡Estrenarse como goleador en el Real Madrid en el Bernabéu! ¡Se esperaba el gol de Mbappéu! ¡Pero ha llegado el gol de Hendrick! ¡En el 96! ¡Marca el mereno brasileño! ¡Marca Hendrick! ¡Real Madrid 3! ¡Vaya 2-0! ¡Sí, sigo y sigo destacando a Barahín, que ha cogido el balón del centro de campo y se ha ido vertical hacia portería. Luego, Enric lo hace muy bien, ¿eh? ¡Enric! ¡Gracias! ¡Arm Gracias.